¿Qué es la exposición de la Expo? Pero con ansias y los turistas también la disfrutan, así que bueno, estamos ya en la recta final armando todo lo que tiene que ver con la logística, la grilla de artistas y cerrando un par de cuestiones ahí para ya poder empezar con el armado y tener una nueva Expo, siempre tratando de buscar alternativas para ir mejorando y modificando y que la gente lo disfrute.